Por un instante el hombre no se movió, se le vidriaron los ojos y luego su cuerpo se arqueó hacia adelante y cayó a la tierra. Yo reaccioné ciegamente echando de nuevo a correr hacia el norte para alejarme del soldado antes de que volviese a disparar y manteniendo los árboles entre él y yo. La ladera se hizo de inmediato más escarpada y rocosa y adquirió un grado de inclinación espectacular. Todo mi cuerpo temblaba de fatiga y terror mientras subía abriéndome paso entre los peñascos. En cierto momento resbalé y me vi forzado a mirar atrás. El soldado se acercaba al cadáver del barbudo. Tuve la suerte de refugiarme detrás de una roca en el preciso instante en que el soldado levantaba la vista. Aparentemente hacia mí. Me pegué al suelo y me arrastré por detrás de otros peñascos. Después la pendiente de la ladera se suavizó y cuando el terreno se hizo horizontal quedé fuera del campo visual del soldado, lo cual a los pocos metros me permitió ponerme en pie y correr nuevamente entre peñas y árboles. Mi mente estaba aturdida. Mi único pensamiento era escapar. Pese a que ya no me atrevía a mirar atrás, tenía la certeza de que el soldado seguía mis pasos. La pendiente volvió a acentuarse y tuve que batallar para seguir subiendo, porque se me agotaban las fuerzas. Al final de la cuesta el suelo se niveló. Allí el bosque era espeso y el sotobosque frondoso, pero detrás encontré una pared de roca desnuda que tuve que escalar penosamente y con extremo cuidado, buscando asideros para las manos y soporte para los pies a medida que subía. Por fin, sintiéndome deshecho, llegué arriba. Entonces mi corazón se encogió a la vista de lo que me esperaba. Otro abismo impresionante me cerraba el paso. No podía continuar. Estaba condenado, acabado, unas piedras sueltas. Rodeaban peñasco abajo detrás de mí, indicándome que el soldado se acercaba rápidamente. Me hinqué de rodillas, exhausto, agotado. Con un suspiro final renuncié a la lucha, aceptando mi destino. Pronto lo sabía. Llegarían las balas. Y hecho interesante, como final del terror, la muerte parecía casi un alivio placentero. Mientras esperaba mi memoria, voló a los domingos de mi infancia y a la inocente contemplación de Dios. ¿Cómo sería la muerte? Traté de abrirme a la experiencia. Tras un largo periodo de espera, durante el cual perdí la noción del tiempo, me percaté de pronto de que nada había ocurrido. Nada. Miré en torno y descubrí que había situado en el pico más alto de la montaña. Que me había situado en el pico más alto de la montaña. Otras cumbres, peñascos, acantilados, se encadenaban desde allí a niveles inferiores, brindándome una vasta panorámica en todas direcciones. Un movimiento retuvo en mis miradas. Ladera abajo, hacia el sur, el soldado caminaba con indiferencia, alejándose de mí y llevándose, además de su rifle, el arma que había pertenecido al hombre de Jensen. Aquella imagen me calentó el cuerpo y lo llenó con el cosquilleo de una risa silenciosa. De un modo u otro había sobrevivido. Me volví y me senté con las piernas cruzadas y saboreé la euforia. Deseé quedarme allí para siempre. El día resplandecía de sol y cielo azul. Mientras descansaba, me chocó la proximidad de las cumbres purpúreas de las cordilleras, o más bien la sensación de que estaban próximas. La misma percepción era aplicable a las pocas nubes blancas que se veían en lo alto. Tuve la impresión de que podía tender la mano y tocarlas. Tendí efectivamente la mano hacia el cielo y al hacerlo noté algo diferente en relación con lo que mi cuerpo sentía. Mi brazo se había elevado con una increíble facilidad y yo mantenía la espalda, el cuello y la cabeza perfectamente erguidos, sin absolutamente ningún esfuerzo. Desde mi posición, sentado con las piernas cruzadas, me levanté sin ayuda de los brazos. Y me desperecé. La sensación fue de ligereza total. Al mirar hacia las lejanas montañas observé que la luna diurna, que hasta entonces había sido visible, estaba a punto de ponerse. Era una media luna. Al parecer, y colgaba sobre el horizonte como un cuenco invertido. Al instante, comprendí por qué no tenía aquella forma. El sol... Durante mucho tiempo permanecí junto al precipicio rocoso, inundado de paz e integridad. Luego de súbito, me percaté de que el sol iniciaba su descenso por el oeste. También descubrí que hacia el noroeste, a un par de kilómetros, había alguna clase de población. Logré distinguir las formas de los tejados. La carretera de la cordillera occidental parecía, con sus curvas, dirigirse hacia allí. Me levanté y comencé a bajar entre las peñas. Dejé escapar una sonora carcajada. Estaba todavía conectado con el paisaje, de tal modo que sentí que, en cierto sentido, andaba por mi propio cuerpo. Y más todavía, que estaba explorando las regiones de mi propio cuerpo. La sensación era vivificante. Rebasé los riscos y penetré en el bosque. El sol de la tarde proyectaba las largas sombras de los árboles sobre el suelo. A medio camino, llegué a una zona donde el arbolado era particularmente denso. Y apenas entré, experimenté en mi cuerpo un perceptible cambio. Me sentía más ligero aún y mejor coordinado. Me detuve para mirar atentamente los grandes árboles y los arbustos del sotobosque, concentrándome en su forma y su belleza. Pude ver un titiriar de luces blancas y lo que parecía un resplandor rosado en torno a cada planta. Continué caminando. Llegué a un arroyo que irradiaba un color azul pálido y que me llenó de una intensa tranquilidad, casi de somnolencia. Finalmente, seguí mi camino a través del fondo del valle y subí por las laderas de la otra vertiente hasta alcanzar la carretera. A partir del momento en que pisé la grava de la superficie, avancé sin preocupaciones por el borde de la calzada en dirección norte. Delante de mí, avisté a un hombre vestido con ropas clericales que salía de una curva. Verle me estremeció de emoción. Sin asomo de miedo, apresuré al paso dispuesto a hablar con él. Estaba persuadido de que sabría exactamente qué decirle y qué hacer. Sentía un perfecto bienestar, pero para mi sorpresa el clérigo había desaparecido. A la derecha se desviaba otra carretera que en ángulo retrocedía hacia el fondo del valle, pero tampoco vi a nadie en aquella dirección. Corrí por la carretera que estaba siguiendo. Nadie tampoco. Pensé en retroceder y tomar el desvío, pero sabía que el pueblo estaba más adelante y seguía andando con el mismo rumbo. Sin embargo, volví a pensar varias veces en el otro camino. Había recorrido un centenar de metros y me encontraba de nuevo en una curva cuando oí ruido de motores. Entre unos árboles distinguí una columna de vehículos militares que venía a gran velocidad. Dudé un momento ante la idea de mantenerme en mi terreno, pero entonces recordé el terror de los disparos de la ladera. Tuve el tiempo justo de saltar fuera de la carretera, hacia la derecha, tenderme en el suelo y quedarme quieto. Diez jeeps pasaron como una exhalación. Yo había aterrizado en un punto completamente al descubierto y lo único que podía hacer era confiar en que nadie mirase hacia allí. Los vehículos desfilaron a escasos metros. Olí el humo de los tubos de escape y pude ver la expresión de algunas caras. Afortunadamente nadie se dio cuenta de mi presencia. Cuando hubieron pasado todos me arrastré al abrigo de un árbol corpulento. Me temblaban las manos y mi sensación de paz y conexión se habían hecho completamente añicos. En mi estómago había vuelto a formarse el bien conocido nudo de la ansiedad. Por último regresé palmo a palmo a la carretera y apenas llegué tuve que lanzarme otra vez al margen. Dos jeeps más pasaron rugiendo. Sentí náuseas. Esta vez me mantuve prudentemente alejado de la carretera y retrocedí por donde había venido, moviéndome con la mayor cautela. Así llegué al desvío que antes había dejado atrás. Tras mirar y escuchar atentamente sin detectar ni soldados ni motores decidí avanzar entre los árboles por un lado de aquella carretera y volver al valle siguiendo una trayectoria oblicua. Mi cuerpo volvía a pesarme. Me pregunté qué era lo que había estado haciendo. ¿Por qué había caminado de aquel modo sin ninguna preocupación? Debí de haber perdido el juicio. Alucinado por la conmoción del tiroteo. Fascinado por algún arrebato de euforia. Sé realista, me dije. Ten mucho cuidado. Hay gente por ahí que te matará si cometes el más mínimo error. Y entonces me paralizó la sorpresa. Delante de mí, a unos 30 metros, estaba el clérigo. Se había sentado debajo de un árbol frondoso que rodeaban numerosas peñas cales. Mientras yo le miraba, perplejo, él abrió los ojos y sostuvo impasible mi mirada. Di un paso atrás, amedrentado, pero él se limitó a sonreír y a invitarme con un gesto a que me acercase. Lo hizo con clara prevención. El cura permanecía inmóvil. Era flaco, alto, aparentaba unos 50 años de edad. Llevaba el cabello de color castaño oscuro, como sus ojos extremadamente cortos. Tiene usted aspecto de necesitar ayuda, me dijo en perfecto inglés. ¿Quién es usted? Pregunté. Soy el padre Sánchez. ¿Y usted? Le expliqué quién era y de dónde venía. Aturdido, primero, apoyando una rodilla en tierra y acabando por sentarme. ¿Tuvo usted parte en lo que pasó en Kula? ¿No es así? Inquirió él. ¿Qué sabe usted de eso? Yo no estaba dispuesto a entregarle a ciegas mi confianza. Sé que en algunas esferas del gobierno hay una gran indignación. No quieren que se dé publicidad al manuscrito. ¿Por qué? Se puso en pie, me observaba y eludió las respuestas. Le sugiero que me acompañe, dijo. Nuestra misión está apenas a un kilómetro. Con nosotros no correrá peligro. Vaciló unos momentos, pese a saber que prácticamente no tenía lección y, por último, asentí con un ademán. Él me guió caminando lentamente carretera abajo, en actitud respetuosa y meditativa. So pesaba cada palabra que pronunciaba. ¿Le buscan todavía los soldados? Preguntó en un momento determinado. A decir verdad no lo sé. Guardó silencio unos minutos. Luego inquirió. ¿Anda usted detrás del manuscrito? No, ya no, declaré. Ahora mismo lo único que deseo es sobrevivir a esto y volverme a casa. El clérigo hizo un gesto tranquilizador y de repente me di cuenta de que empezaba a confiar en él. Algo de su forma de mirar y en su cordialidad me afectaban positivamente. Me recordaba a Will. Al cabo de un rato llegamos a la misión que era un racimo de las casitas frente a un patio y una pequeña iglesia. Estaba situado en un lugar de gran belleza. Cuando nos aproximamos el clérigo dijo algo en español y otros hombres vestidos también con ropas talares. Y ellos se escabulleron silenciosamente. Traté de ver a dónde iban, pero la fatiga me abrumaba. El cura me introdujo en una de las casas. Dentro había una zona de estar y dos dormitorios. Un fuego ardía en la chimenea. Poco después de nuestra entrada, otro clérigo compareció con pan y un cuenco de sopa en una bandeja. Infinitamente cansado me puse a comer mientras Sánchez me hacía compañía sentado en una silla contigua. Después cediendo a su amable insistencia, me acosté en una de las camas y caí en un sueño profundo.